Tienes que empezar a asegurártelo ya. Y esta vez, por el estómago. Nos vamos de pari, sobrino. Un momentito. Tú puedes salir a la hora que se te da la gana, pero mi mamá no. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Eres una señora de su casa y no puedes salir a cualquier hora. Mucho menos con esos vestidos. Que no puedes salir con esos vestidos tampoco. Muy bien. Nos vamos, Cere. Nos vamos, dame el vestido. Mira, Miguel Ignacio. Yo te detesté toda mi vida. Pero si se trata de unir fuerzas para luchar contra ese vividor, estamos juntos. Que disfrute de... su velada. Así te quería encontrar. No, no empieces, Tito. Por el amor de Dios. Por favor. A ver, pues. ¿Dónde está tu mamita ahora? ¿Qué ves, Nicolás? Está madurando. Vino hasta acá solo para agradecer. Bueno, no solamente para eso. También vino a contarme de qué habló con Cayetana. ¿Qué? Soy Manolo y te acusó con mi mamita. Mami, mami, me han pegado. A ver, pues. ¿Dónde está tu mamita ahora para defenderte, ah? Aquí está su mamita. Ay, no sé ni cómo me voy a mover con este vestido. Yo sé cómo con dos buenos tragazos te vas a mover. ¿Dónde está tu mamita? ¿Qué hace Nelly Camacho en la calle a esta hora? ¡Ah! ¿Fanchesca? ¿Viste lo que yo vi? No. Te juro que la vi. Te juro que la vi. Francesca, cálmate. ¿A quién viste? Ay, sí. Ya vine a buscarme. No me digas que tú crees ser fantasma. Por supuesto que sí. No. Parece que alguien está en problemas. ¿Quieres ver a tu fantasma, Francesca? Sí, vamos abajo. Vamos, vamos un ratito. Vamos, ven. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, Teres, creo que mejor me voy de aquí. No, Charo. No vamos a permitir que el platanazo y la platanaza arruinen nuestra noche de ensueño. ¿Cómo quieres que me diviertas sabiendo que ellos dos están allí, Teres? Bueno, pues, Charo. Ahora es momento de que Raúl se dé cuenta que eres una mujer independiente y que disfrutas de tu noche de Ladies Night. Bueno, otro día se los demuestro, ¿ok? No, 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 Charo, no. Tranquila. Respira. Nos vamos a tomar un trago. Vamos a conocer chicos churros. Seguro tú vas a conocer uno. Uno especial que te va a sacar a bailar. Y Raúl se dará cuenta de qué es tener un hombre de verdad al lado. No, Teres, no. Mosto. Mosto. Espera. Mosto. Te lo dice Urban Club. No te asustes. Ven, vamos. Aquí está tu fantasma. Otra vez molestando a mi hijo. Mamá, por favor, estas son cosas entre Tito y yo. ¿Se puede saber qué te molesta de mi hijo para que lo fastidies tanto? No, Manolo es mi amigo. Yo sería incapaz de... ¿Sabes qué? Estaba en el baño. Escuché perfectamente todo lo que le dijiste. ¿Escuchó? No, no, eso era una bromita. Sí, exacto. Es una broma que tenemos entre Tito y yo. A mí no me gusta que se jueguen así. Tienes razón, señora. Le prometo que no volverá a ocurrir. Así me gusta. Y ahora, como buenos amigos, se van a estrechar la mano. ¿La mano? Sí, la mano. Bueno, bueno. ¿Qué esperaba? Ah, está bien. Así me gusta. Eso significa que nunca más se van a pelear. Sí, bueno, ya haces un sueño, así que me voy a dormir. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Chao, chao, Tito. Cuídate. Tito. Bromista es. Así que el narizón, acusete, hijito de mi mamá, ¿no? ¿Quién lo diría? Me hubiera gustado tener una mamá así. Cállate de la boca y échate a dormir. Calla y tú estás más guapo, ¿eh? ¿Hoy le habló con Cayetana? Sí. Parece que se encontraron en la calle de casualidad y ya se le acercó. Nada de lo que es arpiaga es de casualidad, Nicolás. Lo que más me revienta es que recién me lo cuentas. ¿Cree, no te parece que estás exagerando un poquito? Está bien, está bien, debí contártelo. Pero no quería que te pongas de mal humor. Bueno, ya estoy de mal humor. ¿Qué le dijo? No sé, que había estado en tratamiento, terapia, y que ya no era la chica mala de antes. No sé, ¿podemos dejar de hablar de Cayetana, por favor? Greisa, ¿a dónde vas? A preguntarle a mi hermano qué mal le dijo. Greisa, Joel debe estar durmiendo. Tu familia entera debe estar durmiendo. Greisa. Por favor, no saques el genio de tu mamá. ¿Sí? Ay, señora Francesca, mi vida es tan triste. No me digas, sigues sufriendo por el hijo de Peter. Ay, sí, sí, me duele tanto el corazón. ¿A dónde vas? ¿Veis? Voy a mi casa un ratito, señora Francesca. ¿Ya que te peleaste con Nicolás? No, no se preocupen, es nada malo. Ahora regreso. Perdón. Qué chica tan misteriosa. Ahora que ya se fue la señora Grace, puedo seguir con mis lamentos. Ten un poco de dignidad, Montserrat. No puedes entrar por las lomas vestida así. Montserrat, casi matas a Francesca de un susto. Me hizo que tú eras un alma en pena. Pero eso es lo que soy, un alma en pena, a la que le han roto el corazón. Vete a tu cuarto, Montserrat, por favor, inmediatamente. No quiere escuchar un ratito mis penas. No. Bueno, corazón. Después de este divertido entremés, creo que será mejor que me vaya a dormir. Te acompaño a la puerta. Ya. Ah, y si necesitas que venga a defenderte de algún fantasma, me avisa, por favor. Me siento tan tonta. Hasta mañana. Hasta mañana. Pero no fue a Montserrat a quien yo vi. 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 No fue a Montserrat a quien yo vi.